Lucas se fue a preparar ¿Pero para qué? No, porque tiene un encuentro muy especial ¿Con quién? Con... Con quien, Iván? ¿Con quién? Tiene un encuentro muy especial con Clara, pero... ¡Sí! No, no, no griten, que está acá nomás Vengan, que tengo un plan, vengan, vengan Vengan, que tengo una idea ¡Muy gracias! ¡Sí! A ver, gente, ¿a ustedes les parece que Luca tiene que estar con Clara? No, no escucho nada, va a haber mucho más fuerte. Muy bien, entonces tenemos una sorpresa muy especial para ellos. Chicos, adentro. Vamos. Vamos. Mauro, Mauro. Mauro, por favor. Mauro, por favor. Maurito. Sí, sí. ¡Saluda, güey! ¡Sí! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Bueno, muchas gracias, ¿me gusta? Bueno, ¿y esto? ¿No te vas a encontrar con Clara? Sí, sí. ¿Sí? Sí, pero ¿el piano? ¿El piano? El piano no puede fallar. ¡Suerte, amigo! ¡Ah, güey! ¡Gracias! Vamos a ver, ¿de qué se trata? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!